de la Iglesia, una colecta muy importante, una de las dos colectas más importantes que tienen lugar en el año, se va a realizar no este fin de semana, sino el siguiente, o sea, 8 y 9 de junio. Y bueno, para hablar de ella, de lo que fue la colecta del año pasado, de los modos de colaborar en esta colecta de este año, tenemos ya en pantalla y escuchándolo al padre Máximo Jursinovich, que es el director de la Oficina de Comunicación y Prensa del Episcopado Argentino. Hola Máximo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos Clerici y Lucía Clerici, aquí te saludamos. Carlos, Lucía, buenas noches, un gusto estar con ustedes en esta noche, gracias por la invitación. Bueno, al contrario, un gusto de tenerte con nosotros. Mañana sí es un día especial que tiene que ver con el festejo del Corpus Christi, decíamos, una de las grandes celebraciones de la Iglesia Católica en Buenos Aires. Tenemos hitos a lo largo del año, obviamente la peregrinación a Luján, pero esta reunión del Corpus, primero en Plaza Miserere, tengo entendido, y después la celebración en Plaza de Mayo, ¿verdad? Exactamente, como es habitual, tanto en la Arquidiócesis de Buenos Aires, como en tantos otros lugares, es un día, Carlos, para la calle, ¿no? Que es importante, ¿no? La calle siempre es un lugar lindo para las celebraciones de nuestra fe. Y bueno, en todos lados del país, mañana la calle, y eso a mí por lo menos me motiva y me alegra mucho. ¿Va a arrancar por Plaza Miserere? ¿Vos, Lucía, vas a estar por ahí? Ahí estaré, sí, haciendo la procesión. Trabajando con gente de la Universidad Católica. Sí, vamos con un grupo. De la UCA. Muy bien. Bueno, y después el otro fin de semana es una de las dos grandes colectas del año. Decíamos, la colecta de Cáritas, hablemos un poco de la importancia que tiene, de la magnitud que tiene esta colecta tan habitual cada año, presente en el calendario de los católicos, y no católicos, porque se puede colaborar de distintas maneras, no hace falta ir a una parroquia, ¿no? Mirá, Carlos, la colecta de Cáritas es uno de los principales momentos, diría, del año, en lo que tiene que ver con la experiencia de la solidaridad. Todos sabemos el alcance y la fuerza que tiene Cáritas a lo largo de todas las comunidades de la Argentina. Pero en este fin de semana, como bien decías vos, que es el fin de semana que viene, esto se concreta en algo muy importante, que es la colaboración económica para sostener toda la obra de Cáritas. Tu solidaridad es esperanza, es el lema de este año, siempre el lema se va trabajando con todas las cáritas del país. Y yo quisiera destacar que este año, como siempre, la expectativa es muy grande, porque hay dos cosas que sostienen la colecta, Carlos, que es la primera, por supuesto, que es una colecta que se realiza tanto en los templos, en las capillas, como también en la calle. Un día, recién hablábamos de la fiesta de Corpus, bueno, en muchísimos lugares del país se ha puesto de manifiesto salir en la calle, por lo menos en algunos lugares vemos jóvenes y grandes en las esquinas, en los semáforos, en los colectivos. Entonces, lo primero que es, para decir que es un día de misión la colecta de Cáritas, es un día de estar en la calle. Y lo segundo, que es una colecta de dinero, y que también es importante, porque con el dinero que se recauda en la colecta se sostienen muchísimos proyectos a lo largo del año, y sobre todo también sostener lo que es la vida de todos los días de Cáritas, que tiene una capilaridad enorme. Cáritas tiene hogares de niños y hogares de ancianos. Es decir, en lugares del país te encontrás con una obra de Cáritas que acompaña la vida de todas las personas, y en todos los momentos de las personas. Y me parece que es importante también destacar esto, porque creo que es un día, insisto, de emisión, de calle, de celebración, y sobre todo también de generosidad. Para no confundir y para aclarar cuál es una y cuál es otra, tenemos la más por menos y esta de Cáritas. ¿Cuál es la diferencia exacta entre las dos, digamos? La diferencia es, esta es la colecta de Cáritas, que trabaja justamente, Cáritas es el brazo social de la iglesia, y la colecta más por menos, que se realiza siempre el segundo fin de semana de septiembre, es una colecta destinada a la evangelización, de regiones que se llaman más necesitadas del país. La más por menos, por ejemplo, colabora para hacer salones parroquiales, para comprar cuestiones que tengan que ver con la evangelización, que puede ir desde las Biblias hasta una camioneta, para que el sacerdote se pueda movilizar por lugares del interior. Son dos colectas muy diferentes, pero que tienen el mismo sentido, que es sostener la obra de la iglesia. Pasa que Cáritas tiene una obra tan grande que esta colecta, insisto, siempre tiene una fuerza muy importante. Siempre cuando pensamos en la caridad y en la solidaridad del pueblo argentino, siempre pienso qué sería de nuestro país sin instituciones como Cáritas, y algunas otras que también son importantes, hay que decirlo, pero la misión de Cáritas es fundamental. ¿Cómo en un país tan rico que no debiéramos tener pobreza? Esa es la realidad. Pero bueno, la situación es así, se viene dando así, y lamentablemente la pobreza es creciente. Instituciones como Cáritas le ponen el pecho y la espalda, diríamos, a tantas necesidades. Sí. Yo ahí, Carlos, permitíme agregar algo a lo que vos decís, que comparto 100%, que tiene que ver con la obra de Cáritas, y con su trabajo, que es valorar la gente que trabaja en Cáritas, que muchísimas veces son voluntarios y voluntarias, que muchísimas veces también hay gente rentada, que trabaja en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la asistencia social, ¿no? Y me parece que el tiempo es donde muchas veces quizás se cuestiona, o lamentablemente nuestro país se ha empezado hace un tiempo, ya largo a cuestionar, quizás cuando la iglesia ayuda a los pobres, cuando aparece toda esa discusión famosa del pobrismo, ¿no? De por qué, si la iglesia... Cuando vos ves a la gente en el territorio, Carlos, Lucía, cuando uno ve a la gente ahí, es como que la discusión se termina, ¿no? Cuando vos ves a hombres y mujeres que dan tiempo, talento, recursos, que están con los pobres en el lugar y en el territorio, porque esta gente trabaja ahí, van a buscar a los pibes a los barrios, están con la mano revolviendo la olla que se utiliza en el apoyo escolar y en el comedor. Entonces yo creo que muchas veces, es verdad, hablamos de la obra de Cáritas, pero no dejemos de hablar de hombres y mujeres que dan tiempo y que sobre todo están al lado del pobre. Muchas veces en estos tiempos de la colecta se va a hablar de cuántos pobres hay y es verdad que los números son terribles. Ahora, Cáritas no hace estadísticas. Estamos al lado de los pobres, ¿no? Y esto me parece que, insisto, es algo muy importante también valorar a tanta gente que está en el territorio, como se dice comúnmente, que está embarrada en los barrios del conurbano, en los barrios de nuestro país y esto, yo por lo menos cada vez que hablo de Cáritas me gusta decirlo porque si no hablamos solamente de lo recaudatorio, que es importante, re importante, pero es muy importante también esto para mí. Si hablamos de lo recaudatorio, que siempre se hace el balance, bueno, el año pasado la cifra fue impactante, ¿no? Más de 6.000 millones de pesos fueron. Sí. Y además, el año pasado, la colecta de Cáritas, como pasa siempre, se ve afectada por la inflación en nuestro país y la verdad es que de los montos del año 2022 al 2023 del año pasado, prácticamente había aumentado un 70%, que era un porcentaje un poquito menor a lo que había sido la inflación. Y este es un dato, te diría, igual de importante que la cantidad, porque las instituciones de Cáritas tienen que asumir los costos y los trabajos de acuerdo muchas veces también al aumento de las tarifas o también muchas veces al aumento de la inflación. Entonces, ojalá que este año se pueda dar de vuelta este fenómeno de solidaridad que tiene que ver con que la gente sea muy generosa y también teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido y tenemos. Bueno, a ver, maneras de hacerlo. Vamos a la práctica. Recordamos que es el otro fin de semana, 8 y 9 de junio. Igual después a veces quedan algunos días más, ¿no? En algunos lugares. Pero, a ver, veamos más allá de las parroquias, de la colecta que se hace en cada parroquia. A ver, más allá de la colecta, en primer lugar, se van a encontrar en muchísimos lugares públicos y en muchísimos semáforos con las alcancías de Cáritas, con los servidores y servidoras, con las chaquetas, digamos, que manifiestan la presencia de Cáritas. Y ingresando en la página de Cáritas, caritas.org.ar, donde dice donar aquí, en ese lugar y también en las redes sociales de Cáritas, se puede donar a través, digamos, de todas las bicheteras virtuales que existen hoy en día, a través también de tarjeta de crédito. También se puede donar en la colecta y después también poder suscribirse como desde un aporte mensual, ¿no? Entonces, caritas.org.ar, barra donar, ahí pueden encontrar la posibilidad también de hacerlo de manera virtual, lo mismo que en todas las redes sociales de Cáritas, también lo pueden hacer. Y, por supuesto, bueno, esto que también vos decía, que es importante en todas las capillas y en todas las comunidades del país. Y como también decías vos, muchas veces ya unos días antes o unos días después, en la parroquia cercana a la casa de cada uno, podemos encontrar también ya la, podríamos decir, en funcionamiento la colecta de cáritas. Pero en la página de Cáritas, que la repito, caritas.org.ar, están todos los modos para poder donar. Es muy fácil. Inclusive también aquellos que viven en el exterior también lo pueden hacer a través de un servicio que se llama Help Argentina, que permite donaciones desde el exterior del país. Yo digo, nunca nos vamos a quejar de lo que aporta la gente, bueno, de los que son católicos prácticos y que van cada fin de semana, cada domingo, a misa. Pero a veces, bueno, uno ve que los billetitos siguen siendo los de menor valor. que entran en la... Vos sos párroco también, ¿no? Yo soy párroco también y a veces me encuentro billetes que vos decís ya con esto... Los de dos te dejan. Una vez, te voy a contar una intimidad. Una vez, un párroco polémico un poco, pero vació la canastita y adelante de todos, adelante, y dijo, esto no sirve, este billete no sirve más, este... Y la verdad, ¿no? Un poco violento, pero bueno. Claro, pero bueno. A veces tiene algunas cosas. No, pero bueno. En esto, Carlos, a ver, pasa ya de este tema que es así. Bueno, parte también muchas veces hoy de la posibilidad de las comunidades, que hay muchas comunidades y que tienen billeteras virtuales, código QR, ayuda mucho porque... Claro, a eso iba, yo le digo. Es un click. Porque por ahí vos te sentís comprometido, que vas a una misa y, bueno, está la canastita y llevaste y tenés poco efectivo, porque hoy muchos nos manejamos con poco efectivo en el bolsillo. Y entonces, bueno, en ese momento ponés lo que tenés y capaz que podías poner mucho más. Y la verdad que es una pavada, porque yo tengo acá abierta la página, caritas.org.ar Arriba dice donar aquí. Entrás ahí y podés donar de cualquier manera, con una tarjeta de crédito, con... Y además, Carlos, en muchos de los afiches de la colecta y mucho de la publicidad, ya aparece el código QR incluido para que en las comunidades la gente pueda acercar el teléfono. Porque es verdad, muchas veces se pasa que hoy en día hacer una colaboración de dinero importante, bueno, tenés que tener una determinada cantidad de billetes en el pantalón y en la billetera que quizá cuando saliste de tu casa no lo agarraste, cambió el teléfono. El teléfono sí va con vos a cualquier lado, digamos, ¿no? Bueno, así que lo recordamos. Entonces, esa página de caritas es muy fácil. Entramos a tantos portales cada día con nuestra computadora, con nuestros teléfonos. Ese fin de semana o en cualquier momento, ya desde ahora se puede, ¿no? Desde ahora está habilitada ya y seguramente, como bien decías vos, también después unos días, después continúa ingresando el dinero para esta colecta tan importante. Bueno, a ser solidarios entonces, a ejercer la caridad con los que más lo necesitan. La iglesia no es solo eso. Como vos decías hace un rato, ¿no? También a veces se le acusa del pobrismo. Lo que pasa es que parece que siempre que los consultamos a algún representante de la iglesia desde el periodismo es para hablar de la pobreza, ¿no? Y hay muchos otros temas de los que hablar, ¿no? Pero es lo que les toca a veces. No, no, totalmente. A ver, y también la colecta es una oportunidad para visibilizar, como decíamos antes, Carlos, para visibilizar la tarea de caritas, pero también visibilizar que caritas realmente está haciendo un trabajo muy grande, especialmente en los barrios, porque realmente la pobreza es un flagelo enorme en la vida de nuestra patria por la enorme cantidad de hermanos y hermanas que quedan fuera de muchísimas cosas que son básicas para la vida. Y sobre todo, bueno, esta semana lo hemos visto y lo hemos, la iglesia también, expresado con mucha firmeza, que es el tema de la ayuda alimentaria. Y caritas tiene un profundo compromiso con la ayuda alimentaria de muchísimos barrios, de muchísimos centros, de muchísimos apoyos escolares, de muchísimos lugares que quizás no son estructuralmente muy grandes, pero que se ocupan de poder recibir a 10, 15 personas en un día y poder darles de comer una comida caliente, una comida importante en el día. Mira, el martes pasado estuve visitando, por cuestiones de mi servicio en la conferencia episcopal, una parroquia, la parroquia San José, en La Matanza. 18.000 porciones de comida diarias se preparan en esa parroquia San José con todo el trabajo que hace el padre El Tan Angelotti y 18.000 viandas por día se preparan para la gente, ¿no? Bueno, cuando uno escucha esos números es como que sobrepasa lo que uno puede pensar, ¿no? Al mismo tiempo te cuestiona, pero al mismo tiempo no podemos dejar de ser sensibles a que el tema del alimento y el tema de la comida es esencial para cualquier otro proyecto de vida, sea para estudiar, sea para mejorar tu dignidad, sea para poder acceder a una vivienda mejor. Comer bien es la base de todo eso y eso en la Argentina nunca se discutió. En la Argentina ser solidario con la comida no se discute, es un valor, es un símbolo, podríamos decirlo, no sé si se entiende, ¿no? Es como, yo pensaba, bueno, como cuando la otra vez dijimos la educación universitaria pública es un valor, estamos así, con la comida no sé, creo que todos entienden lo que quiero decir, digamos, ¿no? Con la comida no sé y estamos al aire y no quiero utilizar alguna palabra. No se jode, en serio. Exactamente, no, la comida no se jode. Panza llena, corazón contento. Me parece que todas las acciones de Caritas eso es realmente importante. Y gracias a todas estas acciones y que el pueblo argentino es muy caritativo en este sentido, digamos que a pesar de los números que aparecen en las estadísticas desde hace muchos años a esta parte, sabemos que tampoco es que le falta algún alimento a alguien. No quiero hacer una interpretación ni política ni nada que se le parezca, pero digo, hay situaciones de emergencia pero tampoco es que la gente se muere de hambre porque está la gente que colabora para que eso no ocurra, las instituciones y los particulares, ¿no? Exacto. Además, yo creo que en esto, a ver, yo ya tengo unos cuantos años, no sé, digamos, cuando éramos chicos y ya algunos que se formó la vida de la iglesia, a ver, era lo más natural que vos estudiabas estuvieras atento a acercar a la parroquia a una bolsa de comida porque sabías que la parroquia lo daba a los que más lo necesitaban o lo mismo pasaba con la ropa cuando uno a veces se daba cuenta que había ropa que ya no usabas y estaba en buen estado y la preparabas y eso tiene que ver con lo que decías vos, Carlos, que el argentino siempre ha tenido una experiencia solidaria, por eso es muy importante seguir hablando de esto, que esto no pase de moda, que esto no, que la discusión a veces política, ideológica o la misma discusión de la grieta nos hace discutir cosas que no se pueden discutir, entonces poder pensar que cada argentino y argentina tengan lo necesario para comer es lo básico, después discutimos, después nos peleamos, después hacemos un riverboca de la vida si quieren, pero el tema del alimento me parece que es muy importante y cada vez que nos acercamos a la realidad de Cáritas, insisto, hay muchísimos lugares donde esas ollas en los barrios se multiplican milagrosamente como la multiplicación de los panes en el evangelio y llegan realmente a muchas familias y es bueno siempre seguirlo mostrando como bien decías vos y manteniéndolo como una experiencia simbólica argentina que me parece que nunca puede faltar. Fijate Lucía que dijo, no dijo boca-river, dijo river-boca porque tiene claro quien va primero, es como nosotros, nosotros diríamos así igual, se lo ve muy contento por estar primero entre los primeros. El 90% del país diría esto. Ah, bueno, bueno. Qué bárbaro. Qué precisión. Creo que el 90% por lo menos de la Argentina diría 90 y 10, pero bueno, vamos a... ¿Estuviste anoche en cancha o no? Estuve ayer. Bueno, muy bien. Fresca noche, pero activadora como toda noche de Copa Libertad. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, nos vemos, Máximo, gracias. Gracias a ustedes por este espacio que insisto que para la colecta de Cáritas es sumamente importante y si vienes el fin de semana que viene ya está comenzando y va a comenzar una semana solidaria que todos necesitamos, así que les agradezco mucho el espacio. Y por supuesto el viernes que viene lo recordaremos nuevamente para el fin de semana clave. Gracias a vos, un abrazo. A ustedes, gracias. El padre Máximo Jursinovich es el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!